Muy buenas amantes de los puzles, antes que nada quiero daros las gracias a todos los que os habéis suscrito ya que esta semana hemos pasado de los 100 suscriptores, así que para celebrarlo hoy nos vamos a enfrentar a un puzle de dificultad extrema, se trata del pentopuzzle que consiste en que hay que armar este puzle, que es un cuadrado, utilizando estas piezas parecen muchas piezas pero en realidad solo son 20 porque por detrás están así soldadas solo que están así como dibujadas como si fueran piezas normales Como siempre tengo aquí listo el cronómetro, así que sin más preámbulo vamos a darle y a empezar a ver cuánto tardamos en resolverlo Bien, lo primero que voy a hacer es quitar el marco hacia un lado porque estar encajando y sacando las piezas del marco creo que va a ser más tedioso, más complicado así que voy a montarlo primero fuera y ya luego lo ponemos dentro Vale, vamos a empezar por este lado de aquí, que esto podría encajar con este Se queda aquí un hueco como cuadrado Podría llenarlo esta por ejemplo Vale Esta no encaja ahí A ver, uno que tenga como picos y hendiduras Este tampoco Podría ser uno de estos así Vale Hay una dificultad que es que como todas las piezas tienen picos y hendiduras no sabe si esto es una esquina o es cualquier otra cosa Pero a ver, para completar este hueco uno que suba y se vaya a un lado como este por ejemplo Vale Aquí cabría otro, creo que esto es con forma de Z Hay alguno por aquí que sirva Este No, pero este no puede ir así, que eso sería que ir al revés No Este se pasa Este ha encajado ahí bien Vale La cosa va marchando Este aquí queda como el hueco cuadrado donde estaba este No, no puede ir Esto tampoco Este podría ir Pero aquí se quedaría un hueco en medio Vamos a ir completando esto por aquí abajo Ejemplo Este puede encajar Me mosquea este Esto tiene que ser Uno como que vaya así arriba ¿Hay uno tan pequeñito como para que quepa ahí? ¿De tres? No Vale Y este Aquí Y hay uno que tenga como esta forma aquí de Z A ver Vale Va encajando Ahora queda esta forma aquí un poco extraña Pero esta pieza también Es medio extraña No Así no Así no 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 Esto No Vale No tiene pinta de que así encaje nada de esto Que a lo mejor es una de estas largas Porque esto dejaría ese hueco ahí en medio A lo mejor esta aquí No va Y si esa no va ahí ¿Cuál puede ir? No 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 Claro Claro Entonces ahora tendríamos el problema Ah no 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 Es demasiado Claro Es que esto también Tiene la cosa Por lo que estoy viendo De que no es que algunos encajen Y otros no Es que todos pueden encajar En cualquier lado O sea Podría Hacer algo así Y esto seguiría siendo así Vale Claro Es que si cada uno tuviera un hueco exacto en el que encajar Pues sería cuestión de ir probando Pero no Ahora me surge la duda De el marco Más o menos A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Un cuadrado así que supongamos diez por diez Y sería piquito arriba Endidura Piquito arriba Endidura Piquito Endidura Piquito Y luego Endidura Piquita Vale O sea hay que formar una línea que sea así Endidura 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 Pico Que acaben en endidura la décima Y luego empiece el ciclo Otra vez Ok Pues entonces Endidura Digo pico Endidura Pico Entonces cuantos son Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Faltarían otros dos aquí Pero este cumple en pico Endidura Pico Endidura Pico Vale Pico Gracias por ver el video. ¿Puedo conseguir encajar estas tres en este hueco? Está aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Por fin. A parar el cronómetro. Dos horas y cuarto, joder. Me duele la cabeza. Ha estado jodido, ¿eh? Claro, es que que todas puedan encajar cada hendidura con cada hueco es una locura. Yo creo que esto ha sido también suerte. Porque, a ver... Me imagino que esto tendrá varias formas de resolverlo, pero no estoy seguro, ¿eh? Perdóname, es que estoy un poco así que llevo dos horas aquí pensando y claro. La cabeza empieza a dar poco de sí. Vale, vamos a colocarlo donde tiene que ir. Así. Aquí. Esta 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 en medio. Esta aquí. Esta aquí. Y bueno. Vale. A ver. Está bien hecho. Que no es extraño que esto no encaje aquí porque nada más abrirlo vi que me vino roto. Y tuve que pegar esto de aquí. No sé si podéis apreciar aquí el pegamento. O sea, estos son dos piezas. Y me vino roto. Está pegado como con un mini pegamento de mierda. Y se me rompió y se me separó. Así que antes de hacer el puzzle tuve que coger y pegarlo. Y se ve que no lo he pegado muy al milímetro que ha quedado aquí un hueco. Pero bueno. A ver. Mi opinión del puzzle. Me ha gustado. Ha estado muy, muy difícil. Muy complicado. Tengo el cerebro frito. La verdad. Porque es que son 20 piezas con muchísimas combinaciones. Todas encajan unas con otras. Es una locura de puzzle. La verdad. Eso sí. Mi queja es lo que os digo. Que me vino roto. Y tuve que pegarlo. Y que me parece que... Debería tener más combinaciones. Pero no estoy seguro de que así sea. Esto ha sido todo por el Pento Puzzle. Quiero volver a daros las gracias una vez más a todos los que os habéis suscrito. Y bueno. Como siempre. Si os ha gustado. Dejad un like. Y no olvidéis suscribiros para que os avise cuando suba vídeo. Y nos vemos en el siguiente rompecabezas.